en las redes sociales, en programas de radio, humorísticos, en las corridas de toros de fin de año y a mí en particular me hace reír muchísimo. Con ustedes, hoy invitado en Cipelas en la Lengua, el señor Juan Elga Esteban Mataruita Cruz. Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de la instintura Amor prohibido, pero baile. Todo el mundo, que el dinero no importa a ti y en mí, ni en el corazón. Aplausos enormes para Juan Elga Esteban Mataruita Cruz. ¿Qué me dice, Juan Elga Esteban? ¿Qué, Juan Elga? Solo calidad, gracias a Dios. Madre, es un milagro que usted haya sacado un tiempito de su agenda. No, y hasta me compré ropa y todo, ¿no es? ¿Cuántas veces más vas a decir que compraste ropa? No, para enseñar a la gente. ¿De que llegaste a las ocho de la mañana, madre? Se le fue la... Pusí a que me la patrocinaran, pero las tuve que pagar. Sí. ¿Usted sabe? ¿Y es ropa de diseñador o de la...? El chaleco, sí, ¿cómo se llama? No me digas que se la compraste a Keila. No, mentira, no, se puede... No, a Keilita no. ¿Se puede hablar de lo de Keila? No. ¿Prensa canalla? Es que si se la compraste a Keila, la gente está esperando que Keila venda al mismo precio que compra. Sí, es que no se gane nada, es un pecado. ¿Y que no? Así no se puede vender. Para que caiga bien. Sí, es que la gente cree que uno no se puede ganar nada. Sí, tampoco tanto, pero... Que pulseala, uno tiene que pellejeala. ¿En qué pellejeala? Esta me lo hizo mi amigo Gerson André. ¿Gerson André? Sí. ¿Y ese quién es? Es un diseñador. Usted siempre lo dio ese carajo. ¿En serio? La cameja sí me la compré ayer. El pantalón sí es viejo, sí. Sí, sí, sí. Y las boticas que ando entrenando en los shows y todo, ¿verdad? Ajá, ¿y la chapotota esa? Esta, esta sí es viejita, esta es de las que empecé. ¿Cuál de las 12 viejitas? Esta me la regaló un amigo de limón. Daclin, se llama. Ajá. Sí. ¿Estás hablando en serio o en broma? No, es en serio, esta me la regaló un amigo. Pantalón sí, todo lo puse yo, los botas, las compré un día estos. Ya lo demás sí es nuevo, ustedes saben. Juan Elke, bienvenido, madre. ¿Cómo ha estado? No, lo vi breteando mucho en diciembre. Sí, gracias a Dios, todavía estamos trabajando un montón. ¿Todavía? Sí, aquí ahora andamos haciendo un chocito, ahora vamos para otro, si Dios lo permite. Pero ya mucha plata también. No, hay que pulsearla, es que usted sabe. Es que usted ya no está pulseándola, hermano, usted lo que está allá es pulseándola. No, 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 hay que pulsearla, es que hay que hacerle, porque hay momentos que uno tiene que guardar plata. Ajá. Porque pueden venir las vacas flacas, entonces tiene que estar uno bien parado. Bueno, está bien. ¿Usted sabe? Ya me compré una vaca también, bueno, un torillo. ¿Otra? No, uno es el nuevo, es el primero. ¿Pero vaca ya usted tenía? No, la vaca me la robaron. Ajá. Sí, la vaca, la que lleva el chinamo, esa me la robaron, esa se me fue con un negocio que tuve. ¿Y ahora compré un toro? Ajá. ¿Compré un toro? Compré un toro, se llama pariente. Se llama? Pariente. ¿Cómo, un toro que se llama pariente? Sí, se llama así, pariente el toro, le puse el apodo mío. Pero no es apto para un toro ponerle pariente. ¿Por qué? Le pondrían ustedes a un toro pariente, vea, aquel, aquel que está acá, yo creo que no le presenté a mis músicos. Si no, Vanecita ahí la conozco. Ve a ver, ve a ver. Oye, que se quiere casar este año, va. No, chao. Sí. ¿Y Horacito? Ahí estamos a la orden. Horacito. Por si le gusta comer en olla grande, ah, no nunca sabe. Ey, pero ya es más. Oye, pujala. Cálmese, güey. No, no, es que uno nunca sabe que pellejala, ah. A ella no le gustan tan rurales, ¿verdad, Vane? Tanto. No, parece que sí. Esa es la es sin palabras. Parece que sí, 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 sí. Horacio no tiene ni vaca ni todo, más bien Horacio. Horacio podría ser más bien uno de los parásitos que se le mete a la vaca. No, pero no, no lo tomes por el lado, o sea, como ya fuiste variante de Omicron. Ya ahora, como pasó la pandemia, ahora. Exacto, serías una variante para un parásito de vaca, ¿verdad? Eh, Vanessa, sí, bueno, no sabía que tenía gusto por el masculino rural, entonces. Es que yo no he dicho nada. No discriminás, no discriminás. Lo que pasa es que yo vengo de la tierra donde, digamos, ahora en vacaciones, pues estuve abriendo ganado y estuve en todas esas. Ah, no jodas. Sí. ¿A dónde, Mita? ¿A dónde? En Santa Cruz. Ay, qué lindo. Va, yo amo Santa Cruz. Saludos a toda la gente linda de Santa Cruz. Es que a veces ella aprovecha acá para contar unas historias y fábulas infantiles que nadie se cree, pero contame un poquito de dónde fue que estuviste en Santa Cruz, arreando qué ganado, con la finca de quién, contame un poquito, entra en detalle. Andaba visitando a mi familia, que es de Santa Cruz. Ajá. ¿En serio? ¿En Santa Cruz? Sí. Ah, ¿de vos? Y estuve ahí haciendo cuajadas, me enseñaron a hacer cuajadas. Ajá, ¿cómo es que se hace la cuajada? ¿Se me olvidó a mí? La cuajada se hace, primero usted va y ordeña la vaca. Ah, sí, sí. Se lleva la leche, luego agarra una pastillita que le pone un poquito de agua. Para cuajarla. Que lo pone en la leche para que se cuaje, entonces dura 20 minutos aproximadamente. Cuando ya se empieza a solidificar, usted la pone en un... Gente, cuando vean los tutoriales de YouTube, como ven mucha atención. Un día de esto voy a poner... Como ven mucha atención a los tutoriales de YouTube. Voy a hacer el reel, no, ahí tengo el reel, estoy haciendo el reel, no creo. Hágalo, 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 para que lo hayan callado, para que esté... Bueno, está bien, entonces ahora nuestra... Y ya después usted le quita todo el suero y ya... Y saca la... Forma y ya después se lo come. Nuestra vaqueana amiga santacruceña, que hasta hoy la descubrimos, ¿verdad? Este estuvo entonces de vacaciones por allá y ahora sí llegamos donde el hacendado. ¿Sí? Cuéntame vos, dueño de vacas y toros. Este es de los que... Guanelgue, este es de los que... Este sí, este sí es hacendado de tu real, va. Cuando vos vas pasando ahí paraíso... Ajá. Y ya empezás a ver todas las vacas que vas viendo... Esos del hombre. Todo eso es del hombre y la familia. Bastante ganado. No, 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 bastante vaca. Lo del ganado no le gusta hablarlo aquí, porque se quema muy feo al aire. Ok, entonces compraste un toro. Sí, me compré un toro, pariente, llama. ¿Cuánto te gustó ese toro? Eso no se dice. ¿Por qué? No, eso no se pregunta. Ah, ahí en las corridas van diciendo... En la subasta, en la subasta. Usted es mala que pregunta que no tiene que preguntar, ¿ah? No, no, no. Acuérdese de Nayulay. Conta, conta, ¿qué hizo? Este caballo se puede preguntarle, madre, que si estaba viviendo allá con papel. No. Eso no se pregunta. Madre, todo acongojado ahí. Estamos en show ahí en New Jersey. Madre dijo ahí, pregúntame lo que quiera. Yo le dije, ¿tienes papel? Y dice, madre, que así se caga. Y Daniel es muy decente, madre. Entonces Daniel me decía, pelazo, usted sí escucho, madre. Madre, tiene miedo. ¿Miedo de quién? Aquí no hay gente de migración. Pero, madre, vámonos a lo importante. No me acordaba. Sí, qué bonita girita. Sí, esa es toda bonita. No, pero, Juanelga, hablemos de usted, madre. Bueno, ya, ya. No, nunca hablamos de usted. Juanelga Esteban Matarrita Cruz. Sí, señor. Yo leí algo de que usted había nacido en Cañas. No, no, deja de estar diciendo lo que no. Espere, espere, espere. No, yo la pego, yo la pego. ¿Nació en Nicoya? No. Espere. Bueno. Nací en Cartago. No, no. Sí, yo soy de Cartago. ¿Ve que a usted se le olvidó ya su hablada? Juanelga, vea lo mentiroso que... No, yo nací en Cartago. No. Usted dice que nació en Nicoya, secció en Liberia. ¿Vio? Nació en Nicoya, secció en Liberia, hacía maldades en Cañas y tenía agüilas en Santa Cruz. No hacía tangeta. Una bala así era. No hacía tangeta. Se lo voy a leer textualmente. Nací en Cartago. No hable paja. Es más, dice, nací en Costa Rica. Nació en Cañas, secció en Liberia, estudió en Nicoya y hacía loco en Santa Cruz de Guanacaste. Periódico La Teja, año 2018. ¿En serio? ¿Quién es el que miente entonces? ¿Salió en La Teja? Aquí está, yo no estoy inventando objetos. Vea. ¿Quién hizo eso? ¿Usted? No, pero yo no dije eso. ¿Y con qué ropa salió en La Teja? ¿Quién va a responder la entrevista si no es Juanelga? No, pero yo no vi que dije eso. Esa fue Silvia. Ahora la culpa es de la periodista. Silvita me la vas a pagar. Silvia Núñez, prensa canalla. Nos dice nuestro productor, prensa canalla. Salud para Silvita, para su esposito. Aquí está la entrevista, ma. No, pero yo no dije que nací en Liberia. Pero aquí está. Menos en Cañas. ¿Cómo nace Juanelga? Aquí está. Yo nací en Cartago. Este personaje es guanacasteco. Y no es de un punto específico de Guanacasteco. Oiga lo que digo. Ay, me van a entrevistar lo que tenga que decir. ¿Verdad? Este personaje guanacasteco. Él no es de un punto específico. Y aquí dice. Juanelga responde con un tanante tan serio que le creemos. Cuando dice. Este personaje no es de un punto específico de Guanacaste. Sino que él dice que nació en Cañas. Se creó en Liberia. Estudió en Nicoya. Y hace loco en Santa Cruz. Vean la mentira. ¿En serio pusieron eso? Vean si yo le doy seguimiento a mis entrevistas. Pero yo le voy a decir una cosa. Que justamente ya entendí por qué se me hizo un mosquero en Guanacaste. Más en Guanacaste. Se lo juro. Me querían pegar. ¿Por qué? Porque pensaban que yo me estaba burlando los guanacastecos. Se lo juro. ¿Y sí? No. No. Jamás. Yo guardé. ¿Qué pasó? Yo tuve broquita con Guanacaste. Pero ya quedó en Lima. Sí, sí hace mucho. A mí me llamó un señor. Bueno. Me llamaron tres personas. Y me dijeron. ¿De qué parte de Guanacaste usted? Y le digo yo. No, no. Yo no soy de Guanacaste. Yo soy de Cartago. Y me dice. ¿Usted está diciendo que usted es de Guanacaste? Y le digo yo. No, yo soy de Cartago. Y me dice. Entonces aquí me se arrimen porque lo vamos a. A ver guiarte. Ajá. Y le digo. Pero es que ¿por qué? Y le digo yo. Yo soy un personaje. Májese no. Ni mierda me dice. Ni mierda. Májese me iban a pegar. Májese no. Pero no. Y hay gente que está allá. No me transa. Allá. Pero. Digamos yo. Es que están negando. Están negando. Que yo no soy de Guanacaste. Lo que vos dijiste. Sí, pero yo no lo dije. Májese. Silvita me las va a pagar. Entonces para que quede claro. ¿Cuándo salió eso? En 2018. Ah, ya empiezo. Entonces para que quede claro. ¿No podemos empezar de nuevo? Con este. Hacer el personaje de nuevo. Entonces para que quede claro. Para la gente que está viendo sin pelajes en la lengua. No, yo nací en Costa Rica. En Cartago. Ajá. Viví un tiempo en Liberia. Sí. Otro tiempo en Cañas. Un tiempo en Atillo. Otro en Alajuelita. Y me hicieron el robo para atrás en Cartago. ¿Sabes dónde te he hecho? ¡Eso! Ahí, Juan. Te me hicieron el robo para atrás. Ahí, Juan. Lo estás haciendo para no tener broncas a donde vayas. Vamos a decir que sos de Costa Rica. De Costa Rica, sí. De Costa Rica. De hecho, en el show dice el hijo Costa Rica. El hijo Costa Rica. Sí. Bueno. Ya que no te acordás de tus inicios. No, sí me acuerdo. Sí me acuerdo cómo nací. Ya está claro que no. No, de dónde soy es diferente. ¿Qué? Pero sí, sí me acuerdo. Ok. Actualmente, ¿qué está haciendo Juanelgue? Contame. Bueno, ahorita puse un negocio. Puse una SOA. Ajá. Puse una SOA ahí bajando Cartago. De Cartago para San José. Antes de llegar al Colegio Médico Veterinarios. Ajá. SOA, el parientico. Todo tiene que ver porque hay que pegar la marca. Todo, todo. Pariente, el toro, parientico. Ajá. Y cuando ya... Vamos a comprar dos torillos. Tres torillos más el miércoles. Yo quiero, mañana. Pariente uno, pariente dos, pariente tres. Es una creatividad, pero de verdad. Es para que crezcan los animales. De verdad. Y la ganadera, ¿sabes cómo se llama? ¿Cómo? El pariente. ¿Usted sabe? No, hay que pusiar... No, pero puse un negocio de comida criolla. Que se llama el parientico. Bajando de Cartago para Chepe. Antes del Colegio Médico Veterinarios. Ahí lo pusimos. Ya muy pronto. No vinimos a que le hicieras promoción solo a tu sobra. No, no, para que pasen, para que pasen. Sí, sí, pero no. Para que pasen a comer comida barata y buena. Vamos a contarle a la gente que te conoce y antes de irnos a... Porque ya hablas mucha paja y ni siquiera sabes dónde naciste. Hablas mucha paja. Que sí nací aquí, pero no en Guanacaste. Ok. Pero la gente quiere saber, sobre todo las huilas, a qué se vio el cambio radical físico que tuviste el año pasado, porque ahora andas muy chineado, pelo largo, botones. O sea, a qué se debe, qué es lo que andas buscando. Mi mamá me dio unas gotas de hombre grande y ahí nació el pelo. Pero le voy a ser sincero. Pero, 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 más que gotas fue un chorro lo que le dio. No, pero le voy a contar. Yo fue que andábamos en otro país con Hernán Méfoe, viendo el partido Costa Rica y Gabrielita Jiménez, andábamos allá. Y íbamos subiendo para en el estadio Azteca cubrir el partido. Y yo andaba ahí con el personaje grabando, haciendo unas cosas con Randy. Y un señor de Televisa se me acercó y me siguió todo el camino. O sea, estuve viendo lo que hacía. ¿Iba a robar o algo? No, no, no. Estuve viendo lo que hacíamos y me dice, me dice, me gusta el personaje, me dice, me gusta lo que estás haciendo. No sé qué, me dice, pero haz algo diferente. Y yo, ¿qué? Me dice, ponle algo diferente al personaje. Y le digo yo, ¿por qué? Y me dice, porque te quitaste la camisa, te pusiste gorra y sigue siendo el mismo. El mismo gordo. Y le digo, ya, entonces, ¿qué hago? Y me dice, pone una peluca de larga, que llame la atención. Y ahí yo andé, andé, nació el pelo largo. Las gotas de la mamá. Y mi mamá me dio las gotas de hombre grande y me nació más rápido. Funcionaron de un martes para un jueves. Es decir, de lunes a lunes. Y las camisas ya que me las compro. Que sí, que ya sé que te compraste la camisa, madre. Nos vamos a ir al segundo corte comercial ya. Pero a la vuelta, Juanelgui nos va a contar porque quiero saber cómo estuvo la temporada de toros. Ah, sí, muy bonita. Lo que estás haciendo y si el chisme que me contaron es cierto o no. Ok. De contragolpe. Tengo chisme de contragolpe. ¿Que me fumaron? Sí, ya, vamos a hablar. No, mentira, mentira. Vamos a contar. Titi, voy a estar inventando. Vamos a contar aquí el chisme. Si usted quería saber cuál es el chisme real entre lo que pasó entre Gaby Jiménez, que es la que manda ahí, y Juanelgui. No se vaya. A la vuelta del corte le contamos qué pasó con Juanelgui y qué va a pasar con él en este 2023. Tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor, yo me muero. Yo me muero. Yo me muero. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. Y así viviendo la vida y gozándola como se merecen sin pedazos en la lengua. A propósito, no me dijeron este año dónde los encuentran musicalmente. Te escribí esta semana porque unas amigas querían ir a escuchar música plancha, o escuchar algo de repertorio. Y entonces les dije que ibas a estar en... La Villa Gastronómica. La Villa Gastronómica los domingos. Ahí estamos todos los domingos. Eso es lo que hay ahorita. Y República estamos dos veces al mes. Ok. ¿Y La Fira? La Fira, por un momento estamos ahí en un break. Ah, se agarraron. No. Ah, no. No, no. Ey, mano, uno que le gusta el chisme, pero... Oigan con La Fira. Bueno, pero... Vanessa González en redes sociales para que se enteren ahí de dónde están. Vane González Oficial. Vane González Oficial. Y ahí está Pablito y Horacio. Casi siempre andan los tres juntos hasta que a Vane le da la gana de llevar ochos más baratos. Y se ríen porque es verdad. Madre, nos quedamos en el corte comercial y vamos a hablar de... Bueno, esa pregunta te la hago ahorita, pero... ¿Cómo te fueron las corridas de toros? Bien, gracias a Dios. Estuvo muy bonito ahí. Estuvimos con Teletica en los toros, en Palmares. Y es una experiencia muy bonita. También es que me encanta todo eso, los toros y todo. Y de trabajar con grandes compañeros como Nati, Gallina, Susanita, Doña Eugenia Fuscaldo, que estuvo con nosotros, Max, mi querido Mauricio Astorga, todos. La verdad es que es una experiencia muy bonita y la pasan muy bien con Gallicos. El staff técnico que les mandan para Diciembre sigue siendo el mismo que le encanta echarse la después de... Y era que han cambiado mucho. Sí, ya, ya, ya. No, no, y era que ellos no, no, son muy tranquilos. Bueno. Sí, sí, sí. Y en Palmares otra carajada, totalmente, es otra plaza, digamos, como que para muchos shows sirve un montón. Para los que hacen es muy bonito, la verdad es que las corridas marcan una diferencia. ¿Y ahorita viene verano toriado? Viene verano toriado, empezamos el sábado en Nosara, si Dios quiere, si Dios lo permite. Y después ya viene Nosara, Palmares, Cacho Negro, y ahí para arriba Nicoya, viene bastante, está muy bonito este año. Está bonito. Si Dios quiere, vamos a estar. Bueno. ¿Tenés show en estos días también? Sí, estoy en... Porque me dijeron que estás sin plata, estás raspando la olla. Sí, es que la Cuesta de Enero está dura, entonces hay que pulsearla en la Cuesta de Enero. Este viernes 13. Yo creo que por ahí está la IMA. Ah, bueno, ahí está saliendo ya en pantalla. Y es en el Teatro del Escenario, ahí en Escazú. Sí. ¿Verdad? 13, 20 y 27 de Enero, 8 de la noche, vamos a estar con el show de la Guanelga en la Cuesta de Enero. ¿Por qué te ves más bonito en el afiche que acá en vivo, man? No sé, es que tú sabes que en la foto no le das el Photoshop. En Photoshop, ¿verdad? Exactamente. Y te mandaste a hacer stand-up comedy, ¿es un stand-up comedy? Es un stand-up comedy, ahí cuento un poco de la Cuesta de Enero. Y cuento también la historia de los órganos, cuando pensé que me iban a robar los órganos por feo. ¿No es en serio? ¿Ustedes han escuchado esa historia? No. Vayan. Deberían ir a escuchar esa historia. Vayan a escucharla. Vea, yo no... No, pero a estos más, tengo dos años de invitarlos a todos. Y no van a... No llegan a nada. Yo sí llego a los eventos de ellos. Sí. Pero ellos no llegan a ningún evento de los que yo invito. Vea, si usted quiere ir a reírse... No, en serio. Y es porque es una historia de la vida real que a mí me pasó. Vaya para que escuche la historia de los órganos. Tan real como que nació en Guanacaste. Así es real. Para que vayan y escuchen la historia. No sean eso, me estaba haciendo miedo. No, ¿cómo se llama? No, la historia de los órganos sí es de verdad. Vea, me pasó una cosa. Esa sí es de verdad. Sí, un compañero. Esa, ahí cuento la de los órganos. Y cuento la que me pasó en Desamparados también. Que me tuve que tirar por un cuartepilas. Por andar con una muchacha que tenía novio que yo no sabía. Entonces, todas esas historias las van a oír ahí, más lo de la cuesta de enero y todo. Dame una pausa, porque están mostrando al madre que le robaron los órganos. O que era... Tenías ahí al madre. El madre que te iba a robar los órganos. Vuelvan a ponerlo. No importa si fue una pelada. O Brian, o quién es. Ahí está. Este madre. Rubén Albarrán de Café Tacuba te iba a robar los órganos en algún momento. Aplauso para la producción, madre. Madre, se da un toque. Salud, Pabraña, que está haciendo una pinche. No, todo puede salir perfecto, madre. Esto es televisión 100% en vivo. Para que vean cómo viene el 2023, papi. Entonces, el madre de Café Tacuba te iba a robar los órganos. No pudo. ¿Sí? ¿Vas a contar esa historia? Voy a contar la historia. Mucha gente la ha visto. Hay mucha gente que no. Entonces, los invito para que vayan. De verdad, vea. Se van a reír un montón. No es porque uno la haga. No, no, no. Yo tengo que dar testimonio del show de Guanelgui, madre. Y la verdad, se raja uno. O sea, tengo que decirlo. Yo me cago mucho de risa con este, madre. Cuando se meten en personaje y empiezan a contar las historias. Más, los veo como interesados. ¿Por qué no van? El viernes, a ver. Lleguen, lleguen para que vean. Vamos a comprometer a estos aquí. A ver, el viernes. Ah, bueno, ¿sabes qué cuento? Es que yo tengo visa. Ahí me dieron visa americana. Y cuento cuando fui a Walt Disney. No he hecho oriciada la visa. No, no, no. Aquí no se puede choriciar. Cuento cuando fui a Walt Disney. Y entré a los de la Star Wars. Y yo no hablo inglés. No tenés que aclararlo. Pero seguí. Bueno, yo entré ahí. Y entonces yo vi a una gente muy asustada. Y le digo yo, ¿qué está pasando? Y me dicen, nos secuestraron. Y yo pensé que... Más, yo pensé que eran talibanes, weón. Se lo juro que pensé que era en serio. Y no solo yo. Daniel y yo también. Y hace poco te tocó un atentado terrorista. Y me tocó más. También, que son de las balas que uno dice. Estaba en el Dolphin Mall. Y nada más escuchaban y decían... ¿Cómo era? O sea, yo nada más soy un bombazo. Como un balazo en un tarro. Y volvía para atrás. Y vi la cara de una china así. Todo asustado. Mira qué impresión más fea. En serio. Donde vi la chinita corriendo. Y un mar de gente atrás. Y de toda la gente que estaba ahí. Yo fui el único que me tiré el pecho a tierra. En serio. Porque yo dije, esto es una balacera. Y fue un susto bravo. En serio. Fue un sustote. Y tanto fue el susto que salía el parqueo. Y en lo que voy para el parqueo. Tenía un policía a la par. Y la gente empezó a correr. Y el policía también. Vea que se juría la gringa. No, pero sí, sí. Verá que es susto, de verdad. Para que la gente vaya y vea todas esas historias. Las cuento en el show. Son como dos horas de show. Este viernes, 8 de la noche. Teatro del Escenario. Exacto. Viernes, 8 de la noche. Teatro del Escenario. El próximo y el que sigue. 3 viernes. www.lescenario.com Para que compre entradas. Y tenemos preguntas para hacerle hoy. A Juanelgui. Hay una muy importante que queríamos hacerle desde hace rato. A la mano de ellos. Aplausos. Pero fue Brian o fue Randy? Fue Brian? Bueno, saludo para la gente en casita que no sabe. Brian es un excelente colaborador que tenemos acá. Él trabaja muy bien siempre y cuando esté despierto. Pero habitualmente a estas horas no está despierto. Nunca. Lo sé porque lo tenemos todos los días en la tostadora. Saludo para Brian. Qué lindo. No es el vocalista de Café Tacúa. No, no era para esto, pero no era. Me parece, pero... Madre, tenemos preguntas, pero la primera ni siquiera la mandó el público. Es chisme mío. Ok. Nos puedes contar, ya pasó un tiempo, ya bajaron las aguas. ¿Cuál fue la bronca entre Gabriela Jiménez y vos? Y la forma en la que te echó tan, tan despreciablemente del... Para decir el rata, madre. No es mentira, no me echó, no me echó. ¿Cuál fue la bronca? Es más, ¿qué tan malo puede ser uno para que Ramón Luis se le quede a uno con el... Salud para Ramón. No, este... No, 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 no. Estuve en contragolpe. Fue que ayer tenía un show. Ah, ok. Ya programado de hace mucho tiempo. Entonces, por eso no pude estar, pero... Este año voy a estar yo y va a estar un personaje nuevo que viene con nosotros. Llamo a Tío. Tío, que no se lo pueden perder. Tío. A partir... Tío. Tío. A partir del lunes, eso es un chumilla ahí de barrio. Tienen que verlo, me les va a gustar mucho. En contragolpe, entonces. En contragolpe. Vamos a estar los dos. Un ratito yo y un ratito tío. Entonces, ¿todo está bien con Gaby, que es la jefa ahí de Suprema? Así, sí, todo está bien. ¿Cuánto llevas en contragolpe? Ya llevo... Desde que empezamos. Tres años. Tres años. ¿Tres años ya? Desde que empezamos. Sí. ¿Y todo bien? Bien. De verdad que los compañeros excelentes. Ramón es el que hace polémica a veces, pero... Ya cuando vamos a corte, lo sosegamos un solo manazo. Y ya se calma, pero... Hay que hacer... No, y chunche, un piezón. Ajá. Y Hernán, que se nos fue. Se fue para... Yo no sé ni para dónde se fue. Para el árabe saudita. No, primero se fue para Conexión Fútbol. Bueno, sí, se fue para el otro lado. Y... No, para Heredia. ¿Después se fue para Heredia? Se fue para Heredia primero. ¿En Heredia mamó o salió campeón? No, como que no quedó campeón, se lo fumaron. Las dos. Mamó y no quedó campeón. Y ahora estamos ahí, Gabrielita, que es... Gabrielita es un pie, son una calidad de mujer, de verdad, que la quiero como una hermanilla, de verdad, que es una persona que aprecia un montón. Bueno, ahí está, Gabrielita, que... Soy cartaginés, ¿eh? O sea, ¿te pusiste feliz el año pasado cuando quedó cartaginés? Obvio, tres días alzado. No, pero no es muy raro... ¿Qué? Que ahora te hayas vuelto tan cartaginés con la pinta guanacasteca que te... O sea, mamá, es que es como... Seguí, seguí. Me parece que... Digo lo que me deciste con la cárcel, güey. Seguí. No, me parece que no va mucho lo uno con lo otro, mamá. No, no, pero sí, no, el año pasado, que Cartago quedó campeón... Dime, yo le voy a ser sincero, yo no era Cartago. Yo me hice Cartago por Hernán. O sea, así como te hiciste, primero pon a Cartago y estoy en Cartago. O sea, puede que... Es que yo soy bipolar. No, pero yo me hice Cartago por el profe, ¿ah? Y fue todo muy bonito porque ya le agarré mucho cariño al equipo, a la institución. Y solo que Jason Solano me tiene resentido. Porque cuando quedaron campeones, me llamó. Y hago yo, vea qué lindo, me llamó para que animara el estadio. ¿Ah? Para llevarme a animar en el estadio. Y todo, yo feliz. Y ande, le contesto. Y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, mamá, usted no tiene el número de los ajenos. Manda huevo, mamá, eso me tiene resentido. Es la primera vez que se lo digo, pero para que... Sí, pero es que hay maes que llevan años esperando que Cartago sea campeón. O sea, hay maes allá que ya querían... ¿Quién? Al final no llevaron ajito, animario. Es más morado que el morajito. Colerón. Pero ojito es más barato que vos, entonces. No, no, yo era yo hasta por amor. Es de un no a más equipo. Por amor ya no estás haciendo mucho. No, no, sí, sí, la gente sabe que sí. ¿Y todavía? Yo sabe que es así, sí, sí, sí. Aunque usted es el personaje como está de la vara. No, no, sí. Me extraña, po. Hablando de eso, mae, ¿esperabas que pegara tanto? Juanelgui está en su momento. No, no, ahí vamos. Yo no siento que esté pegado ni nada de esa caraja. Con las abuelas, ¿cómo está el asunto? Bien. ¿Vos estás soltero, Juanelgui? Soltero, 100%. 100%. Yo, soltero, ah. El que me hace, no, ah. Pero nadie está hablando de él. Aquí está Juanelgui. Pero para aclarar, porque si no se me hace un mosquero. Pero ¿por qué tenés que aclarar? O sea, tan así es. ¿Qué? ¿Mita? ¿Te sabes? Es una bronca. Pero Juanelgui está soltero. Juanelgui puede ir a hacer despiche a Guanacaste. Ah, sí, 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 sí. Le dice a Daniel que se calla y tú. Ah, yo me entiendo. Yo tengo dos abrinillos, Samuelito y Saúl. Esos son abrinillos míos ahí. Que ya los estoy haciendo. Sí, 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 ahí van. Van para arriba, van bien. Bueno. Nos dice, señor productor, que vamos a nuestro último compromiso comercial. Y a la vuelta. Madre, te tenemos unos regalitos. ¿En serio? Pero si compraste vacas, toros, soda, camisa y todo. ¿Qué vamos a andarte regalando nada? No, no, regálemelo. Vamos a regalarte. Lo regalado no lo acepta, weón. Pero está lleno de plata. ¿Por qué te va a andar acá? Plata que pagar. Acá le damos regalos a la gente que no tiene. Como Figueres. Cuando vino acá, no tenía por unos audífonos. Se los dimos, madre. Hombre. Sí, no, no. Estaba en la piedra. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿A Figuerillo? A Figuerillo. Ese era vecino mío. Eso fue lo último que ganó, porque después todo lo perdió. Entonces, ya. Señoras y señores, les tengo información porque hay premio acumulado que ustedes pueden conseguir en este enero. Y ganen en grande con el acumulado de la Junta de Protección Social que está para hacerles bien. Participen porque es tan fácil como comprar una sola fracción. La participación es automática. Ya no requiere activación. Hay una tómbola con 50 bolitas y todas tienen premios. Son 178 millones de colones en premios extra. Juzgar responsablemente. Juzgar para hacerles bien con la Junta de Protección Social que en este enero todavía les da la suerte de ganarse alguno de estos premios o el gran acumulado. Nos vamos a un corte. Y a la vuelta, premios. Y una información más con Juan Elguín. Sin pelarse en la lengua. Mientras siga abriendo tu cara en la cara de la luna. Mientras siga escuchando tu voz. Entre las olas, entre la espuma. Mientras tenga que cambiar la radio de estación. Porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti. Mientras siga abriendo tu cara en la cara de la luna. Mientras siga escuchando tu voz. Algunos quieren ser los mejores. Pero la verdad es que yo solo quiero ser Zoom. Búscanos en mundosum.com Accesorios Zoom presenta Unboxing. Bueno, señores y señores. ¿Les han gustado las historias de Juan Elguín? Claro que sí. ¿Le creen todo lo que dice? Más o menos. ¿Por qué, Horacio? Más o menos, pero entretiene. Es que todavía quedé con la duda si nací en Guanacaste o qué. Pero bueno. No, no, nací en Guanacaste. Nací en Cartago. Vanessa tirando acá las cosas a las que yo estoy acostumbrada. Así me dice mi esposa. Pero entretiene. Tenemos... Unos zapaticos, gracias. ¿Cuál es zapato, weón? Mira lo que está ocupando el tenis. Ya tenés botas, madre. No, te mandamos... Salud para Oscar, que lo vi ahora en diciembre. Osquitar. Yo me jengueo con Osquitar. Ajá. Es compa mío. Y salud para toda la gente de Zoom. A toda la familia Zoom. Bueno, ahí te mandaron, madre. Yo creo que es de los más chineados. Te mandaron la caja llena de... Bueno, no te mandaron las tenis que querías, pero te mandaron todos los accesorios Zoom para que estés ahí conectado en este 2023. Muchas gracias. Y vea, el estuchecito no es azul del color que me gusta. Es porque eso es muy cartago. Porque es cartago. Que no se nos olvide, por favor. Gracias, Zoom accesorios. Muchas gracias. Algunos quieren ser los mejores, pero la verdad es que yo solo quiero ser Zoom. Buscándose en mundosun.com Accesorios Zoom presentó Unboxing. Bueno, ¿dónde me jengueas con Osquitar? Ahí ande... Bueno, a veces me jengueamos ahí en una cancha en el Cutimón. ¿Pero con esas botas? No, yo guardé. No, no. Es que yo... Yo no es que sea bueno, pero por lo menos entretengo. Dijo Alecita. Por lo menos uno se tiene. Ahí vamos a mengear con Osquitar. No, para el... Tengo un equipo, ahora que me acuerdo. Para el peso que tenés hace mucho. Sí, 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 legal. Tengo un equipo. Se llama Parientes FC. No, sea huevón, madre. Madre, se lo juro. En serio. Ahora le mando los uniformes para quedar patrocinado y todo. Sí, sí, ahí tenemos un cuadrillo. Jugamos todos los lunes o los martes en la cancha Plaza Vicas. Bueno, bueno. Para que vayan. Vamos a ver, porque este 2023 viene con mucho fútbol. ¿Sí? El otro mes la magia se va para México. ¿Quién? ¿Vas a ir a jugar allá? Nos vamos al torneo en México. ¿Con quién? Yo. ¿Jale? ¿Jale? ¿Yo hoy? ¿Sí? ¿Sí? Creo que tenía como hasta la... Ahorita hablamos. Ok. Esto es cosa que al público no le importa. Ok, sí, sí, sí. Pero yo... Madre, Juanelgue. ¿Proyectos para este 2023? No, este... Bueno, los shows ahora en en enero. Ah, con esta es la cuesta de enero. La cuesta de enero en el escenario serie. Estoy pulseando para ver si hacemos una película aquí entre demás. ¡Te sabe! ¡Qué milligial! No, no, este... Viera que proyectos muchos. La verdad es que el negocito que pusimos, bendito sea Dios, nos está yendo. Ahí vamos bien. Está empezando bien. Vamos con shows para ver. Más seguidos en lugares rurales. Que la gente pide mucho que vaya uno a hacer entretenimiento allá. Y que viera que vacilón. En los lugares donde te adoran. En Cañas, Liberia, en Santa Cruz. Viera que la gente de Guanacaste es muy buena. El show me lo acepta muy bien porque saben que... Que sos de allá. Que no sea necio. Que yo no soy guanacasteco. Pero viera que la gente me... En Nandayuri fuimos un día estos hace poco, en diciembre. Vea, de los shows que más he disfrutado y que más me ha llenado así como artista. Y de plata, porque lo pagaste bien curado. Arajo, no, no, y también me pagan bien, pero... ¿Cómo se llama? Y no a los artistas, Vanecita, que sabe que cuando uno va a hacer shows a lugares alejados... La gente agradece. La gente agradece y se lo llena, maje. Eso es lo bonito. Y por eso estamos como... Se lo llena el bolsillo, que es lo que le importa a él. No, no, sea necio que no. No, no, un aplauso para Guanelgue, maje. Gracias. Maje, venga. Usted tiene como... Debe tener unas 20 o 30 gorras de estas, pero la tita aquí no dice que mira nada. Usted no lo crea, vea, en serio. Aunque usted no tenga unión a la primera. ¿Llegaste a Estados Unidos con una de estas? ¿Quién? ¿En la gira? A mí no me han mandado gorra, déjate, ¿te mentiras? Nunca me han mandado nada. Yo soy tico, aquí hay gorra para el parietico, parietico. ¿Está con el sombrero mío? De hecho. Ah, no, hombre, sí. Qué forma de matarle el glamour a algo, ¿eh? Ya me le cagué en la pinta. A ver. Venga, a mí usted sí le subió tres rojos a la gorra. Agba, Verena, Scala. A mis músicos, bienvenidos. Ojalá que nos vaya muy bien en este 2023. A la City y a todo el staff de producción. A Randy y compañía. Guanelgue, la mejor de las vibras. Gracias, mi hermano. Nos vemos el viernes, ¿verdad? Sí, si ellos quieren el escenario. Estos dicen que van a llegar. Llegan, van a necesitar, lleguen. Sería un gusto.